Hola que tal amigos lectores, yo soy Max y este es mi canal Leer Max Hoy les traigo La tía Julia y el escribidor, escrito por Mario Vargas Llosa Bueno, Mario Vargas Llosa es un autor muy importante en la literatura latinoamericana Considerado, yo diría, uno del más importante Relata sobre la sociedad peruana de la época y sobre sus vivencias Este libro me gusta mucho y lo traje porque el escritor es uno de mis favoritos No es que haya leído todos los títulos de Mario Vargas Llosa, pero he leído varios y me gusta cómo escribe Investigando un poquito llegué a este libro Porque es un episodio muy importante en la vida del autor Tenemos a dos personajes principales que son la tía Julia y el escribidor, aparte de Mario La tía Julia es una persona recién llegada a donde está Mario Vargas Llosa Saliendo de su adolescencia, aún estudiando Ocurren ciertas cosas, se enamoran Y pasan algunas cosas que hacen que su amor no se pueda llevar a cabo de una manera tan natural Ella es mayor que él, mucho mayor, además son familia Por ahí podemos ir viéndolo El escribidor, un personaje muy gracioso y a la vez muy admirable En aquella época estaban de moda los radioteatros Él es un escribidor de radioteatros Muy fluido, muy creativo, un artista Mario lo admira, o sea comienza, lo conoce, le parece una persona extraña Comienza a conocerlo y termina realmente admirándolo y apreciándolo bastante Aunque el escribidor es una persona bastante excéntrica Yo no sé si el escribidor existió o en la vida real De verdad no sé si es un personaje de ficción o no Sé que la tía Julia sí, pero el escribidor no sé si fue un personaje que añadió Mario Para hacer la obra más llamativa Pero es un personaje bien importante en la obra y muy llamativo Básicamente todo da vueltas alrededor de eso De cómo nace su amor por la tía Julia y cómo terminan casándose Esto sí es un spoiler, pero naturalmente si investigan sobre el libro van a saber que ella era su tía y que se casó con él Terminan casándose y el final del escribidor no se los voy a decir para que lo vean porque es bien inesperado ¿Lo recomiendo? Sí, mucho Yo diría, no los he leído todos, pero recomiendo mucho a Vargas Llosa No escribe igual siempre, siempre todo es distinto A veces yo leo uno y sí es su estilo, pero la forma es distinta Igual siempre termino pegándome de sus obras Y bueno, creo que esto sería todo por hoy La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa Se ve grueso, horrible, no, no, de verdad Se va en un momentito Ya saben que si tienen alguna recomendación para mí, alguna observación Pueden dejarlo acá en los comentarios Si quieren que les lea algo porque ustedes no saben si es bueno o malo Yo ya lo puedo leer por ustedes y se los recomiendo o no los recomiendo No, los voy a tirar por un barranco tampoco Pueden suscribirse, darle a la campanita por aquí abajo Para que estén al pendiente del próximo video que publique Y bueno, nos vemos en la próxima